Y en otra información, una vez más la violencia intrafamiliar cobró la vida de una persona, siendo más de 100 casos denunciados en la entidad en lo que va del año. Vayamos con esta historia desgarradora. Mira que a veces el demonio nos engaña con la verdad y nos trae la perdición envuelta en dones que parecen inocentes. William Shakespeare La vida es como un juego, tarde o temprano termina. Y de ti depende la manera en la que lo juegas. No te preocupes, ocúpate, vive y deja vivir. Eso solía decir mi madre. Complacer a todos resulta inútil. Por tanto, no me aflijo ni presto oídos a las opiniones destructivas sobre mí. La reputación es significativa para aquellos que en búsqueda de ser lo que no son, han olvidado el origen de su esencia y la importancia de su temperamento. La reputación es un tamaño de la edad de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley. No puede ser. ¡Que puede ser! ¡Que puede ser! ¡Suscríbete! ¿Qué voy a hacer? La verdad es que la situación está muy cabrona, carnal. Los mexicanos estamos pero si bien jodidos. Hace dos años que terminé la carrera. Dos pinches años. Y no he dejado de buscar chamba. ¿Y qué me dicen siempre? Nosotros te llamamos. Y esa llamada no más no llega. No sé por qué te asombras, carnal. La neta, hace mucho que estamos así de jodidos aquí en México. Y la situación es así. Aquí, el que no tranza, no avanza. Vente a trabajar conmigo. No, no mames. Yo quiero hacer las cosas bien. Ese jalón es para mí. Entonces, ¿por qué no te vas a buscar trabajo al otro lado, güey? Yo te puedo ayudar. ¿Te acuerdas del gordo? Él se dedica a eso. Sí, güey. El gordo. El que deja a la gente a la mitad del camino. En el desierto, para que se muera. Ese güey es un criminal. Está muy peligroso eso, güey. Ya me voy, carnal. ¿Qué onda? ¿Te llevo? No, 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 güey. En corto. Sale. Piénsale, carnal. Hay mucha chamba para ti, güey. Pues a como van las cosas. Igual y me terminas convenciendo. A ver. ¿Estás embarazada? Sí. No. ¿Estás segura? Sí. Sin duda, madre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Juan? ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Ese es pedo tuyo, ¿me viste? ¡Es nuestro hijo! ¿Cómo te cuidaste? Tú no te cuidaste. ¡Es nuestro hijo, Juan! ¿Cómo puedes decir eso de los dos? ¿Sabes una cosa? ¿Cómo me aseguras a mí que es mi hijo? ¿Hm? Si estoy todo el día afuera. Si estoy todo el puto tiempo afuera. ¿Eh? Facilito pudiste haber estado playando así. ¡No mames! ¡Si somos malas! ¡Eso no es pedo, niña! ¡Eso es tu hijo, oíste! ¡Este también es tu hijo! ¡Eso es tu hijo! ¿Con quién te metiste, Ana? ¡No mames ese pendejo, ¿me viste? ¿Y sabes una cosa? Tienes que abortar. ¡No lo voy a hacer! Vas a abortar. Si es mío, vas a abortar. ¿Me viste? No podemos con esto. No podemos con esto. No podemos. Menos ahora. Me bend jeopard小心. No podemos con esto. No podemos con esto. Si pudiera elegir un momento de mi vida en donde he tomado la mejor decisión Podría decir que es justamente este momento Cada quien puede elegir su manera de matarse La mía fue por amor La mía fue por amor ¿Cómo estás? Mejor ¿Te tomaste la pica? Si Ana, eso era lo mejor Lo mejor No estamos listos para ser papás Ni siquiera tengo un trabajo, no tengo nada que ofrecerte Pero Eso está por cambiar Eso ya no va a ser así ¿A qué te refieres? A que todo va a mejorar, Ana Para ti y para mí Tengo un plan ¿Qué plan? Mira, a lo mejor irte A lo mejor ir no te parece al principio, pero escúchame, escúchame bien y apóyame, por favor ¿Qué plan? Mira, Ana En este país En este país no se puede La gente como yo no tiene oportunidad No tiene oportunidades de salir adelante Si me haces pobre Si me haces pobre, te mueres pobre, Ana Y ya me canse Yo quiero algo mejor para ti, para mí Y creo que, creo que ya lo encontramos ¿Qué es? Es irnos de aquí Es irnos a Estados Unidos ¿Esa no es la solución, Juan? Ana, apóyame, por favor Esa es la respuesta Aquí no se puede, Ana Escúchame Es irnos allá A buscar una calidad de vida Una vida digna, Ana A ofrecerte algo Que valga la pena a ti No podemos, no podemos ¿Por qué no? Óyame, por favor, ¿por qué? Escúchame No funcionó No funcionó, ¿o qué? No No funcionó No funcionó Bueno ¿Qué no funcionó, Ana? ¿De qué chingados estás hablando? Para ti, Ana ¿Cómo que no funcionó? Dejá No funcionó A mí no me haces píldora No ¿Te la tomaste? ¿Te la tomaste, sí o no? ¿Te la tomaste la puta píldora, sí o no, Ana? Sí, me la tomé Mami ¡Cara que llores! ¡Aquí está, aquí está! ¿Ya te explicó, Luis, de qué se trata todo esto? Sí, señor Cada uno de los pasos Aquí no aceptamos bocones ni rajones Siéntense Siéntense Jaime, dos whiskeys, por favor Me haces píldora ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vete nomás, Juan! ¡Esto no vale la pena! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Memorias infinitas atrapadas en tus labios, donde nada puede oírse, solo aquel suspiro secreto que provoca tu mirada interminable, lucida osadía. ¡Suscríbete! Música 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 Gracias. 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 Gracias.